Ya estamos en Los Deportes, otra vez aquí a las 9 y otro poquito y vamos a hablar de muchísimas cosas, cosas bien locas que pasan, fíjate, locas, cosas locas que pasan en el fútbol mexicano, como por ejemplo que Maradona ha llegado a Los Dorados, ¿no? O sea, no imagínate, imagínate, o sea, imagínate que Maradona, ¿no? Llegó a Los Dorados y ayer hubo partido en la división de ascenso en la primera semifinal y Los Dorados le ganaron a Juárez 2-0. Ah, sí importa, ¿verdad? ¿Sí importa? Los Dorados le ganaron al superlíder Bravos de Ciudad Juárez, dos goles a cero y Maradona bailaba, ve nomás, fíjate, ve nomás, ahí está, mira, centro, papá, y mira este golazo, mira, 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 ¡pum! ¿Qué hubo, papá, qué hubo? Ese era, mira cómo bailaba Maradona ahí, y este fue el primer gol y este, mira, ve nomás, no, no se puede ni mover Diego Armando, ve nomás, no, pues sí, yo, sí, porque está bien trabado del ejercicio y del, y de todo lo que come, sí, claro, pero ayer Dorados da un paso increíble, dos a cero, hay que tener cuidado con Juárez, porque Juárez, pues sí, es el superlíder, van a jugar allá en Ciudad Juárez, estén abusadillos porque les pueden remontar, pero Maradona está con todo, después de haber agarrado el equipo fuera de liguilla y en el antepenúltimo lugar, fíjate, antepenúltimo lugar, o sea, de abajo para arriba, ¿no? Tenían siete puntitos, los clasificó, no, de abajo para arriba, pues ya ves que hay gente que no lo entiende luego, ¿no? Entonces, este, pues básicamente Maradona está haciendo un temporadón, un temporadón y de hecho, fíjense nada más, Gómez Junco de ESPN entrevista a Maradona y Maradona vean todo lo que dice cuando le preguntan y le dicen, oye, señor Diego Armando, pelusa, ¿qué opinas de la Liga Mexicana? Y miren, y miren lo que opina el señor Diego Armando Maradona. lo conocías, ¿qué piensas de la Liga MX de su nivel? No, la Liga, la, 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 el campeonato mexicano siempre fue atrayente, yo, yo cuando estaba, estaba, ¿qué? Pero, ¿qué dijo Maradona? ¿qué dijo? No supimos, ¿no? O sea, igual que Paquita a la del barrio, nomás que Maradona no se quedó dormido, ¿no? Sí, yo creo que se hablaba y saltó las líneas. ¿Qué, qué, qué? Ah, eh, ah, no, bueno, pero bueno, pero Maradona le pasó eso. Pero ahora fíjense, Maradona llegó a los Dorados de Sinaloa y los Dorados de Sinaloa ya lo conocen en el mundo entero porque Maradona lo está entrando. Ahora fíjense, hay una marca que Maradona es embajador de unos relojes suizos y otra marca deportiva también, que también patrocinan a otra estrella ganador de ocho medallas olímpicas y que patrocina también a Usain Bolt. Y Usain Bolt Usain Bolt quiso jugar fútbol lo ha intentado, jugó en Australia ya se separó del equipo pero ahora, para las marcas que patrocinan a Maradona y a Usain Bolt, traerlo a los Dorados de Sinaloa está increíble. Imagínense a Maradona y a Usain Bolt juntos en un mismo equipo. Maradona ¡No hombre! ¿Cuál fiestón? Si Usain Bolt es bien portado después de sus de sus ocho medallas que ganó lo único que ha hecho es la fiesta Usain Bolt imagínate Maradona Usain Bolt y Sinaloa ¡Qué fiestota papá! ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Si llega Usain Bolt a jugar ahí al ascenso o sea, digo si el Chuletito Orozco sigue metiendo jugadores en el ascenso que Usain Bolt no lo meta fíjate Usain Bolt jugó el Chuletito estaba en el Tampico Madero y ahí les va Usain Bolt jugó dos partidos con su equipo allá en Australia y en esos dos juegos metió gol nada más que el tipo pues es fiestero pues bueno pues tráiganse Usain Bolt que genere dinero que vende playeras y con Maradona papá Dorados va a estar en primera división tarde que temprano va a saber nada pero bueno ahí está Dorados ya dio el primer paso la segunda semifinal es el día de hoy entre el San Luis Potosí el Atlético San Luis Potosí contra mi bello y hermoso y bien agloreado ¡Atlante! ¡Todo lo! Hoy se juega el Atlético San Luis contra el Atlante allá en San Luis Potosí hay que recordar que el San Luis el San Luis hay que recordar que es filial del Atlético de Madrid que les tengo un chisme los dueños del Atlético de Madrid allá en España no, no ya no tienen barro entonces hipotecaron el nuevo estadio ¿y a quién creen que se lo hipotecaron? al nuestro famosísimo y hermoso y bien ponderado Carlos Slim Carlos Slim les dijo ahí les va un billete hasta el 2028 ¿no? y ahí me lo van pagando y ahí me lo van pagando así el estadio Wanda el estadio Wanda fue hipotecado por el Atlético de Madrid que dice que ya va a vender los terrenos del antiguo estadio ¿en la Azteca? ¿en la Azteca? ahorita te digo del otro chisme del Azteca pero ahí te va así lo hipotecó Carlos Slim y hay que recordar que Carlos Slim tiene un equipo allá en España en la segunda división que es el Oviedo sí yo le pedí a Slim que comprara al Atlante ¿no? ahora que lo vi en las Diosas de Plata que nos invitó Jorjito Zamitis lo vi de frente a la vida y le pedí un favor compra al Atlante por el amor de Dios ¿no? pero pues no sé si lo va a hacer o no pero por lo menos ya ya hipotecó el estadio del Atlético de Madrid nada más de aquí al 2028 nada más ojalá que el Atlético venda los terrenos del Calderón que era donde estaba el otro estadio para ya darle una lana al señor Slim pero bueno así se las juega el señor Slim y el estadio Azteca pues el estadio Azteca pues que sí va a mejorar el pasto sí va a mejorar el pasto qué bueno por estos muchachos ¿verdad? el señor Azcárraga que le está metiendo al pasto pero pero pues va a seguir siendo el peor estadio de la Liga MX ¿no? vamos a ver cuánto tiempo se van a tardar en recuperar este pasto ya se las sabe el estadio Azteca y el señor Emil Azcárraga cómo lo tienen que hacer ya se las saben así que yo creo que sí lo van a lograr vámonos del otro lado del estudio con María Rebeca el estadio Azteca